Hola. 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 El de que te quiero, te quiero. Diego va a descubrir que Natalia y Andrés se van a casar. Vamos a ver el avance y el capítulo de... Hola. Ay, Dios mío. Amor, amor. Pidgey tiene su carácter y necesita mucha mano dura. Hasta ahora me ha demostrado que es una excelente muchacha. Me imagino que debe estar feliz porque lo va a hacer abuelo. ¿Qué? Dile, Leila, que me prepare algo de cenar y que me lo subo a mi cuarto. Es que Leila y Tiburcio no están. Parece ser que se fueron de la casa. ¿Cómo que se fueron? Diego, qué sorpresa. Estábamos a punto de brindar. ¿Qué celebran? Que Natalia y Andrés se van a casar. Pero Karina y yo jamás vamos a ser pareja. Simplemente va a ser la madre de mi hijo. Solo eso. Solo eso. Imagínate, debe ser muy difícil aceptar que la persona que amas va a tener un hijo con otra. ¿Por qué? ¿Tú amas a Carmen? ¿Estás con ella sabiendas de que sus hijos no son tuyos? No, no, no. A ver, no es lo mismo. Carmen tuvo a sus hijos cuando yo no era parte de su vida. Yo no voy a decir nada. Creo que no va a quedar de otra. Y pensándolo bien, el viejo estando en casa no va a tener nada que ver con Caprico. Está bien. Regresa con él siempre y cuando no hables más. Me pidió que mañana cuando lo den de alta vaya a su casa. No quiere que me separe de su lado. Preséntate, pues. Y ni una palabra de esto a nadie. Mi papá quiere que lleve su apellido. Y yo también. Y perdóname, pero entre García y champiñón, mil veces champiñón. Amor, amor, amor. Oye, a ver, a ver, ya te voy a suplicar, cantas mal pero fuerte. Me puse aquel lado del ángel y andy contigo.